Este brasileño ha roto un impresionante récord. Bruno Enrique, delantero del flamenco, se convirtió en el futbolista más rápido del planeta, según la FIFA. La propia federación fue quien confirmó la noticia. El hito lo logró en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente el Internacional. En una corrida, cuando el partido iba 0 a 0, Bruno alcanzó los 38 km por hora antes de ser derrumbado por un defensa del equipo contrario. El futbolista de Brasil batió el récord de Garrett Bell, quien había conseguido una velocidad de 36,9 km por hora. Bruno Enrique, que fue convocado por Brasil, la FIFA lo felicitó y a la federación por su inclusión, por no ser un futbolista normal. Un récord que habría que esperar a otro ser humano capaz de romper. ¡Gracias! ¡Gracias!